Hoy vamos a preguntar en la mesa qué está pasando y al público también exijo, hay una explicación, qué pasa con este Bolívar, ¿no? Un equipo que se había armado pensando en el Centenario, que Libertadores lo traen a Beña San José, están las incorporaciones marcando diferencia en este Bolívar, ¿son realmente refuerzos? Hoy, por ejemplo, Ronnie Fernández lo han puesto ahí arriba y a un hombre prácticamente en punta, hombre gol, y parece que no está tan acostumbrado, es más extremo, llega mejor perfilado por izquierda como extremo, no sé, no lo vi tan lúcido como habitualmente ocurre, por lo menos en este arranque que hemos tenido con él. El caso, repito, de Poveda, hoy también hizo su debut Nicolás Ferreira, un central que ya estuvo en Bolívar y que tuvo alguna que otra torpeza también por ahí, pero bueno, usted también nos puede decir qué está pasando con este Bolívar en este arranque que ha dejado más dudas que certezas.